Bueno, finalmente la causa que la tiene a Cristina Kirchner en cabeza de esta asociación ilícita por el sistema ese de recaudación ilegal de los bolsos que detalló el chofer Oscar Centeno, chofer del exfuncionario Roberto Barata, pasa a instancia de juicio oral y público. ¿Cómo sigue esto? Un tribunal ahora se sortea el que queda a cargo y ahí se empieza a hacer lo que se llama una instrucción suplementaria y ya se fija fecha de juicio oral y público, un juicio que seguramente teniendo en cuenta el calendario electoral no será, no antes del 2020, te diría 2021, donde ya pasa a instancia y a someter a juzgamiento a los imputados. ¿Cuántos? Hay más de 150 procesados. Vos sabés muy bien que hay un grupo importante de empresarios que va desde quien fuera el dueño de electroingeniería que está con prisión domiciliaria, hasta el primo del presidente de la nación, Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, porque era dueño de la firma IEXA. Hay otro grupo importante de empresarios, incluso el propio chofer Centeno y varios exfuncionarios, Julio De Vido, José López, Roberto Barata, casi toda la plana de lo que era el Ministerio de Planificación Federal y, claro, está la expresidenta como jefa de esta asociación ilícita. Así que, Bonadio, le voy a juicio la causa central y dos desprendimientos de la causa. Una tiene que ver con una trama de lavado de dinero y que involucra a todo el entorno del fallecido exsecretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, porque hay inversiones millonarias tanto acá en nuestro país como en el exterior, que son materia de investigación y que la justicia está tratando de recuperar para el Estado Nacional. Sergio, la causa de juicio oral, por un lado, se asegura que llegue a tribunal oral la causa, eso es lo que está logrando Bonadio, pero por otro lado, una causa que va a tener todavía mucho para andar en un tribunal oral, porque hay arrepentidos que se arrepinten de haberse arrepentido, con lo cual, con el correr de los años y el cambio de circunstancias políticas, tiene un destino incierto esta causa, por lo menos me parece incierto, ¿no? Sí, totalmente. En medio de un calendario electoral donde la principal imputada tiene chances de ser electa vicepresidenta de la Nación, bueno, ahí los cambios políticos, obviamente esto va a llevar algún tipo de consecuencia al expediente, y como decís vos, asegura que llega a un tribunal, pero tranquilamente se pueden decretar nulidades. Ya hay, como decís vos, empresarios que se han arrepentido y que dicen, no, yo en realidad no me arrepentí, sino que me indujeron a arrepentirme. Claro. Con lo cual, esto es incierto lo que puede pasar, hay un grado de sospecha importante, de los hechos, ¿no? También está la vereda enfrente de eso, así que esto se va a definir, pero hoy la causa pasa a juicio oral, un año y medio de investigación, y la causa ya está en juicio. Gracias. 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 Gracias.